Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano fue el primer acuerdo en la Mesa de Conversaciones de La Habana. Su propósito es dar bienestar a quienes habitan el campo, como una condición necesaria para construir un país en paz. Acordamos crear un fondo de tierras para distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Implementar unos planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, vías de adecuación de tierras, desarrollo social, educación, salud, vivienda y estímulos a la productividad en todo el país. Y unos programas que se acuerden con las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza. También acordamos un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la app en las tiendas de Android y Apple.